Cálmese camino, recuéstese, cierre los ojos por favor, las manos a los lados, nos relajamos, relajamos todo el cuerpo, nos sumergimos, ni insiste en seguir reconstruyendo esas imágenes, esos sueños, como piezas de un rompecabezas. ¿Quiere encontrarle un sentido a todo esto? Si no intenta recordar, realmente saber cómo sucedieron los hechos, ese desequilibrio entre aceptación y negación, esa influencia negativa intentará devorarlo por dentro, imagínese como si se tratase de una lucha carnal entre dos especies. No es así, pero también sí. ¿Quiere encontrarla? No es así, porque no tiene lucha parada de chistes.